Hola, ¿qué tal? En realidad, yo ya no hago Big Box. Me han sacado como de una especie de tubo criogénico. Vengo del pasado y a venir a deciros que la cosa está muy mal, pero ya lo sabéis. Así que dejemos que el funk invada nuestros corazones y bailemos un poco. ¡Gracias! 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 ¡Verdad! Me gustan muchísimo las baterías así crujientes en su punto. Pero bueno, también a veces en la calle necesitas hiperventilar, Pero te quedas sin aire. Pero gracias a la tecnología amplificamos estos sonidos que creamos con tanto amor, cariño y pasión. Y de repente... Bueno, eso era una pequeña demostración. Gracias. Esto es un aperitivo. El jurado, un fuerte ruido para Zeke y Grison, será en el plato fuerte en cuanto a demostraciones se refiere. Estoy enamorado de ellos. Sí, uno por joven, apuesto Gerwin, y el otro por su larga melena rubia. Muchas gracias, Doug Beats and System. Bueno, y chela, ¿qué?